Hola amigos de Caldebrón, bienvenidos a esta nueva sección que tenemos aquí en el canal Pero Mario, veo a alguien desconocido Pero tú me invitaste Sí, pero es que tengo miedo, no sé qué hacer Pues introducirlo Amigos, tenemos un invitado hoy para esta sección Tenemos acá a Jesús Ovamoso del canal Palabras de Chucho Palabras XD, Chucho XD Entonces, pues no sé, su merced quiere decirle algo a la gente que lo está viendo Vamos a seguir jartando whisky Que se suscriban Sobre todo whisky Que se suscriban a este canal primero que todo Y segundo que todo también al mío Pero primero este porque, o sea, el video de los manes, ¿sí? ¡Suscríbanse! ¿Conejo? Modelo Charadas Con castigo Esta nueva sección del canal se llama Charadas Con castigo Charadas Con castigo Charadas Con castigo Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente Barclay En estas charadas En estas charadas Dependiendo la categoría Tendremos diferentes reglas Ya sea que solo se puede hacer ruidos Tararear canciones No hacer sonido alguno O ayudarse con palabras claves Cada pareja será como un equipo Y tendrán los mismos puntos Que le adivine como el que hace la charada Al final, se sumarán los puntos De todas las veces que participo en el juego Y quien tenga menos puntos Perderá Y será merecedor De un castigo Amiguitos Vaca Me Oveja Sigo Vaca Ui, ui, ui Burro Ui, ui Oink, oink, oink Cerdos Sí Burro Pío, pío, pío Pollito Sí Pollito Paloma Pase, pase ¿Quieres cacao? ¿Quieres cacao? Loro ¿Quieres cacao? ¿Quieres cacao? ¿Cacatúa? Pase, pase Pase de la Conejo ¿Vaca? No, no ¿Alce? Pase, pase 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pase Es como El Como Talaré la canción, papá No sé ¿No se le acuerda? No 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 sabe, pásenla Pase 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 reaspero. No, ni idea. Ah, el que no tiene cara, que, o sea, no sé, que no tiene cara y tiene un sombrero y tiene un garón así. ¿Roshek? Bien, sí, lo dijo bien. Ah, el dios del trueno, Thor. Que tiene un puño. No, ya dijo puño. Ay, marija. No, no sé qué es esa mierda. Linterna verde. Sí, señor. En Mortal Kombat. Sonia. Sí. En Robocop. Sí. Háganle rápido. No, vale. Si no están vivos, no vale, papá. Zapatos. Chancletas. Sí. Para la basura. Caneca. No. Es parecido, es un... Tarro. No. Bolsa, eh. Algo que... No, 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 perdónate. Mesa. Sí. Un corazón. No. Marco. Similar, o sea... Cuadro. Sí. Con lo que uno coce. Aguja. Sí. Ah, bueno. Con lo que uno lava, que es como polvo que uno le echa. ¿Detergente? Sí. ¿Puntilla? ¿Martillo? No. ¿Lavar? Sí, o sea, lo que usted mete. ¿Puntilla? Similar. ¿Clavo? Sí. ¿Espero? No. Ay... ¿Astronomo? Bien. No, no sé... Páselo, 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 páselo. 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 No, no sé tampoco. Cáserá. No sé tampoco. Háganle. Páselo, páselo. Píleto, ¿no? ¿A ti está a hablar? ¿Páselo? No, es que no tengo ni idea. Páselo. Qué morco. ¿A qué hora? ¿A qué escogimos? ¡No! ¡No! ¡Por esa mierda! ¿Oftalmólogo? Bien. Hace cositas así, con cremita, con cremita, huevitos. ¿Pastelero? ¿Repostero? Bien, pastelero, bien. En el computador, vamos a hacer estas cositas. ¿Administrador? No. ¿Secretario? No, voy a hacer cosas en este computador para... ¿Ingeniero informático? No, pase, pase. ¡Modelo! Bien. ¡Haga, gana, gana! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Hueve! ¡No! ¡Pásala! ¡No! ¡Pásala! Es una película antigua, donde vive el presidente de los Estados Unidos. La Casa Blanca, Casa Blanca. Sí. ¡Ah! Esa era buena. Bueno, ahí pasa una buena y una buena. La involución del hombre que come bananos en el mundo. El planeta de los simios. Sí. Es enano y siempre va con Legolas y todo eso. ¡Hobby, es hobby! Sí. No, pásala, pásala. ¡Ah! Van dos mal ahí. Es un... ¿Tiburón? Sí. No, pásala. Le decían hacia el equipo de Holanda. La naranja mecánica. Sí. Cuando hay espíritus malos... ¡Pasa matando! Sí. La novia y la novia va a vengarse de... ¡Chimpín! Sí. ¡Uy, juepota! ¡Uf! ¡Mi tío! Eh... Rocky. Perdón, es Rocky. Rambo. Bien. Eh... Linterna verde. Capitán Planeta. Eso. Eh... Me quedé dormido en una criogenia ahí... Me desperté mil años en el futuro. Futurama. Bien. No tengo ni idea. ¿Qué es eso? Los Pitumos. Bien. ¡Arriba! Eh... Blancanieves. Eh... Heidi. Bien. Bien. Otra vez, pero chiquitico. La hormiga atónica. No. Eh... Super Ratón. También. Ay, este zapato no me queda, marica. Eh... Cenicienta. Bien. Tú y yo. La bella no es la mejor. Era la mejor de todas. La bella y la bestia era. Bella y la bestia son... Barclay. Hola de nuevo, amiguitos. Ahora vamos a hacer el resumen de puntos y vamos a ver cuántos puntos tuvo cada uno al sumar los puntos de sus participaciones en el juego de charadas. ¡Como vemos en la gráfica, el perdedor es Chucho! ¿Por qué hay una ruleta al castigo, César? Bueno. Para castigar a los pendejos. Conce que lo dijo. Después no digan que no, que se forman a nuestros invitados. Entonces, acá lo que vamos a tener es tres castigos. Sí. ¿Cuáles son? Uno. Ganchos en la cara. En el cuarto. En los pezones. El otro es comer cebolla cruda. Es sano, háganlo. Coman cebolla, coman verduras. Pero espérate, digo, porque este man, eso no es un castigo para este man. Sí. Aguátenlo. No, no, no. Porque eso no es un castigo para otros, pero no para este man. Ah, bueno, entonces... Vamos a poner solo dos castigos y así de chandas vamos. Bueno. Ojo, vamos a retomar. Había otro castigo que era el de comer cebollas, pero a este señor le gustan. Entonces, ese castigo, como él perdió, lo quitamos porque fue así. Somos dictatoriales en este canal. Entonces, solamente quedan las bofetadas y los ganchos en el cuerpo. En el cuerpo. Mira, ¿cuál es cuál? Bueno, uno cachetadas y dos ganchos. ¿Listo, pues? ¿Tamborcitos? Haga la vela. Ya. Uno cachetada. Salvajismo, señores. Pero aún hay más. Oh, ¿qué? Sí. ¿Cuál más? Ah, sí, sí, sí. ¿Cuántas cachetadas va a recibir el perdedor? El perdedor. De una a diez. Así que, por favor, ponlo ahí. De una a diez, ¿cuántas bofetadas recibirá Shusha? Que salga una, que salga una. Una, una. Una noche que me mandan las cachetadas sobre los ganadores. Cinco. No, no me lo cuente. No, no. En el nombre de la humanidad. No, no. Yo me quito el anillo para que vean. Suave, marica. ¿Listo? Va una. Una. ¿Listo? No, eso es como un suavecito. Te duele como un barón o qué. O la próxima se doyó. ¿Listo? ¿Está grabando? ¿Está bien, ti? Al tres. Entonces, eso es todo tímido. Y la última. Gracias por venir, Shusha. Víganos a tu canal. Suscríbanse. Palabras aquí de Shusha, por favor. Sí, marco. ¿Eres al auto? Sí. Bueno, amigos. Esperamos que les haya gustado esta nueva sección de charadas de Caldebrón. ¿Damos una psicología propia? Sí. Esta sección siempre va a ser con invitado. Es decir, no vamos a aparecer en otra sección. Pero hoy apareció para la sección de Chucho. Mañana acá. Pues ya veremos. Si usted quiere aparecer en esta sección, comuníquese con ese salón conmigo. O en Caldebrón. ¿Un mensaje? En mensaje interno por Facebook de Caldebrón. O en cualquiera de nuestras redes. Y así nos dicen si quiere participar en esta. Si no, igual otro a extender la invitación a las personas. Entonces, muchísimas gracias a Chucho. Por favor, suscríbanse a su canal. Muchísimas gracias por colaborar con Caldebrón. Esperamos que no sea la última vez. Después de el impacto de alguien. No, no, no. Y recuerden, suscríbanse al canal. Vayan a la página de Facebook. Vayan a Twitter y a Instagram. Y también a los de este barrio. Sí, por favor. Palabras X de Chucho, por favor. Toda la red de su familia. Producción por acá. En todos los lados. Por favor, suscríbanse. Si quieren saber de cosas de crítica social y todas esas vainas. Por favor, sigan. Yo gane. Bueno, ya. ¡Oh, loca! Barclay. Barclay es un tipo de estilo de un espuma. Que muerta a mucha gente iguales con cucharma y luma. Barclay me ayudará a que entienda sus locuras. No te suelten si te meten chontate y hay cosas. Y bien, milagritos no deseados, ¿qué les pareció el primer capítulo de Charadas? A mí me parecieron rependejos. ¿Cómo confunden un conejo con un buey? ¿Qué? ¡Escóche mi maricón de mierda! Todo es para de equivocarse. Y si te vuelves a quejar, te meto hasta por el culo. ¿Entiendes? ¡Ay, me measte el nano! Espero que a ustedes sí les gustara este primer capítulo. Si no, ya saben a dónde pueden irse. ¡Ay, te quiero yo! Si les gustó este programa, pueden seguir mirando otros videos como este y este. ¡Soy Barclay! ¡Suscríbanse! O los visitaré en la noche.